En la provincia hay una ley sancionada hace muchos años, pero que, como bien mencionás, no tiene carácter inclusivo a partir de que no contempla la posibilidad de detalles para hombres, ni de calzado, ni de otras modalidades de detalles, en el caso de las mujeres, producto que se sancionó hace muchos años. Lo que venimos reclamando es la sanción de una ley nacional a efecto de armonizar en todo el país el mismo estándar de modelo de implementación para la industria textil, incorporando más talles a lo que proponían algunas provincias y, obviamente, incorporando el calzado y otros tipos de indumentaria que no están contemplados en las sanciones de las leyes provinciales que hoy existen. Lo que ustedes advirtieron es que ha quedado como atrasada esta ley. Sí, así es, y además en el relevamiento que hizo la Defensoría se determinó que 7 de cada 10 personas que consultamos tienen algún inconveniente con la posibilidad de obtener indumentaria, con lo cual, bueno, esto provoca, sobre todo en el sector más joven de la población, inconformismo que deriva en situaciones o puede derivar en situaciones muchas veces asociadas a patologías como la bulimia, la anorexia, la depresión, etc. ¿Han rebado también sobre cómo está el cumplimiento de la ley en los locales que deben hacerlo? Sí, hemos enviado un oficio a todos los municipios a partir de saber en cuáles de ellos se implementaban campañas para concientizar y si habían recibido o no denuncias de algún tipo vinculadas a los controles. Bueno, la mayoría de los casos contestaron que no. Esto tiene un doble motivo. Primero, que creo que no se conoce la existencia de una ley, por más que la misma sea limitada. Pero segundo, creo que también por lo que implica ir a denunciar una situación como esta, muchas veces asociada a la vergüenza o alguna cuestión vinculada de los jóvenes que no quieren transformar esta imposibilidad de conseguir ropa de acuerdo a su cuerpo con una denuncia concreta. También la importancia que tiene el mercado, ¿no? Que después pasen los problemas psicológicos de abuso que hay es clave. Sí, sí, digamos, en otros países del mundo se tiene muy en cuenta esta situación que vos mencionás, las patologías asociadas, o sea, no puede nunca estar por encima del mercado que la salud de la población. Y uno puede verificar la existencia de un rango de hasta ocho talles en las prendas. La legislación hoy por hoy contempla hasta cuatro. Y muchas veces las empresas ofrecen un modelo de cuerpo que no tiene nada que ver con el que tenemos los argentinos. Con lo cual ahí también hay una distorsión y esto provoca esta situación de querer, en los adolescentes sobre todo, querer llegar a ese modelo de cuerpo que prácticamente es imposible.